Hola, soy Cristina, tengo 24 años y he estudiado maquillaje social en vuestra academia, en Cazcarra. Ha sido una experiencia muy bonita para mí. He aprendido mucho, estoy muy contenta con la plataforma, con los profesores, con el curso en general. Para mí ha sido una experiencia muy buena y muy bonita y lo recomiendo porque he aprendido un montón, he aprendido cosas que no sabía y he mejorado mucho. Me he maquillado especialmente para que se vea un poquito lo que he aprendido en el curso. A futuros alumnos os recomiendo que estudiéis en Cazcarra, porque es una academia que la verdad es muy profesional y la verdad aprendes mucho. Y bueno, buena suerte a los que empezáis a estudiar y muchas gracias por el curso a toda la academia que me habéis ofrecido y voy a seguir haciendo otros proyectos en Cazcarra. Gracias por ver el video.